¿Qué decía? Ah, sí, ese abogado. Lo investigué. Estuvo en rehabilitación. En ese momento se distanció un tiempo del trabajo. Pero todos hablan de lo muy exitoso que es. Dicen que siempre toma los casos más difíciles y siempre gana. Entonces, ¿nuestro caso le interesó? También su mujer se enfermó y eventualmente tuvo que cuidarla. Y desde entonces no ha tomado muchos casos. Y necesitaba a uno como el nuestro para ser nuevamente reconocido. Y ahora, pues no lo tiene. Obviamente está nervioso. Está obsesionado con el éxito. Eso lo hace más peligroso para nosotros. Espera un segundo. ¿Qué está sucediendo? No sobreestimes tanto a un alcohólico. Veremos qué sucede en el juicio. Sé que nosotros vamos a ganar, pero veremos quién es el mejor. ¿Cómo están las cosas con Turaner? Ni lo preguntes. Ni lo preguntes. Quería programar una reunión para mañana. Vendrá con Meltem a las 2 de la tarde. Tú también deberías estar aquí. Bueno, sí, vendré. Y también tenemos este problema. Meltem ahora quiere divorciarse. Tenemos que evitar que eso suceda. Con eso, Turaner se vengaría. Sé que pediría una compensación por el divorcio de su hija. Ya hemos perdido mucho dinero con todo lo que ha pasado. Y si seguimos así, todavía perderemos más. Mucho más dinero que no sé de dónde lo sacaré. Yo debo hacerme responsable de todos. Si yo no estuviera aquí, ¿quién más podría hacerlo? No me malentiendas. Me encuentro un poco agotado de todo esto. Eso es lo que quiero decir. No me importaría ni aunque supiera que va a funcionar. Yo solo espero que los chicos salgan. Pero te pido, por favor, no les quites todo tu apoyo. Créeme que estoy haciendo lo mejor que puedo, Razad. Si tú piensas que estar aquí sentado y hablando contigo no es apoyo suficiente, no sé qué decir entonces. Semcy, por favor, controla a Burrell. Es por quien yo más temo. No hay yo la hora de que esto termine de una vez por todas. Estoy exhausto. Estoy realmente exhausto. ¡Oye! ¿No has sabido nada? ¿No has hablado con el encargado aún? ¡Quiero ver a mi abogado! Ya estoy cansado y podrido de tu abogado. ¡Termina! ¡Cállate! ¿Se dan cuenta de todo lo que ha cambiado? Diles que quiero ver a mi abogado. ¡Te estoy hablando! ¿Estás sordo o qué? Selim, cálmate. Ven aquí o te castigarán. ¿Acaso no tengo derecho a verlo? Tengo que ver a mi abogado. Ya a ellos no les importa. Quizás a tu tío no le importa. Ahora tú empezarás a molestar. ¿Por qué no te callas? Oigan, estoy intentando descansar. Es mejor que no me hagan levantar y me dejen dormir en paz o les cortaré el cuello a los dos. Siéntate. No dejes que nos ataquen de nuevo. Melten me dijo que tiene a otra persona. Se quiere divorciar y yo estoy sentado aquí esperando. No seas ridículo. No conoces a Melten. Está mintiendo. Está diciendo eso porque quiere vengarse. Y si es verdad. Entonces te tienes que divorciar. ¿Por qué te angustias tanto? Es fácil para ti decirlo. Pero si ni siquiera te querías casar. Mi tío quería que te casaras por la posición de su padre. ¿No te casaste por eso? ¿Ah? ¿Ah? Su padre renunció al cargo. Mi tío ya no lo necesita. ¿Por qué no mejor te liberas de ella? Ya estás hasta el cuello con todo esto. ¿Vas a lidiar con ella también? Pero es que yo la amo. ¿De qué amor hablas? Estás deprimido y estás preso. Y sientes que tienes que aferrarte a algo para sentirte mejor. Yo amo a mi esposa. Yo la amo, Erdogan. Yo te amo a ti. Hey, ¿por qué no se callan de una vez? Lo sentimos. Uno, dos, tres. Silencio. Melten, mi querida. No has parado de llorar. Por favor, me preocupas. Él tiene una máscara puesta. Yo sé que está fingiendo. Me sentí sucia mientras me rogaba que le creyera. Me da tanto asco él y sus mentiras. Líbrate de él. Primero divórciate. Así no tendrás nunca más que volver a verle la cara de nuevo. No sabía que se podía odiar tanto a alguien. El odio te hace olvidarlo todo. Ahora ya no recuerdo nada de Silencio. Ahora solo sé que lo odio. Lo único que espero es que no lo hagan difícil. Librémonos de todos ellos. Tu padre y yo nos quedaremos contigo hasta que vaciemos la casa. No te dejaremos sola. De eso quédate tranquila. Mi padre trabajaba con ellos. Espero que no castiguen a mi padre por mi culpa. Ah, claro que no. No te preocupes por eso. Tu padre hará que se lamenten por todo esto. No te preocupes por eso. Y la gente estuvo de acuerdo con el precio porque no era tierra fértil. Nadie pudo imaginarse que Rassad Yazarán iba a usar esos campos para generar energía eólica. Como éramos parientes, usé mis conexiones para obtener los permisos. Pero ahora trabajo para cancelarlos. Yo no tengo nada que perder. Ya denuncié la normalidad. Así que serán cancelados muy pronto. Pero señor Turaner, nosotros les dimos el crédito especialmente porque se comprometieron a poner molinos en el campo y usted fue el mediador. Estaríamos en una situación difícil. Son 26 millones de euros. Estaríamos arruinados si ese señor no los devuelve. Entonces le estoy advirtiendo para que tome precauciones. Deberíamos moverlos simultáneamente. Así puede pedir el dinero apenas el permiso sea cancelado. Y así no sería riesgoso. Es lo único que podemos hacer. Si no estaré arruinado. Entonces, esta operación tendrá que ser muy cuidadosa y silenciosa para que usted recupere el dinero. Porque cuando se enteren, no se quedarán quietos. Nos aprovecharemos del asunto de la privacidad. No se preocupe. Nosotros los sorprenderemos. Daré el primer paso inmediatamente. Quiero agregar algo más. Mi hija es accionista del holding Yazarán. No me gustaría que lo que se compró como un regalo de boda siga siendo un tipo de nexo para nosotros. No queremos nada más con ellos. Entiendo perfectamente. Les asignaremos las acciones al valor que por supuesto le corresponden. Y luego mi hija se liberará de ellos de manera permanente. Se divorciará. Y ya no tendremos más ataduras. Y nosotros haremos lo que haga falta. Así será. Se lo agradezco. Será beneficioso para mí. Para mí también es beneficioso. Salvándome a mí y a mi banco de una gran crisis no tiene precio. Quiero ver a esa gente arruinada. De ahora en adelante lucharía hasta el final para que eso ocurra. ¡Rezad! ¿Ya te vas? Perían no está bien. Gilmille llamó. Se encerró de nuevo en su habitación. Y también quiere venir conmigo a Izmir. No puede ir a ningún lado hasta el día del juicio. Por supuesto. No te preocupes. ¿Cuándo vas allá? Se supone que la semana entrante. Pero Selim insiste mucho en verme. Sería bueno que lo fueras a ver. Ah, esperían. Dime, mi amor. El abogado de Meltem mandó unos papeles. Ella inició los trámites del divorcio. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué está pensando esa mujer? Ahora entiendo por qué se mantuvo callada. ¿Presad? Está bien. Bueno, veré lo que pasa. Hablaremos en la tarde. ¿Qué pasó? Meltem le pidió el divorcio a Selim y tú no lo sabías. ¿Por qué? Estamos todos molestos. Terminemos con esto de una vez antes que sea peor. No queremos que Meltem se ponga mal con el tema del divorcio. Aunque sea en ese tema, no la molesten. Pero ustedes juzgaron a Selim y tomaron una decisión apresurada antes de la resolución final del juicio. ¿No creen que eso podría molestarlo a él también? No queremos hablar sobre la condición de Selim. Solo pensamos en nuestra hija. Queremos terminar este matrimonio y arreglar esto de una vez. Hubiera preferido que esperaran el juicio. Quizás Meltem cambie de opinión. Meltem ya tomó una decisión. Entonces no hay nada más que hablar. Con respecto a la compensación, seremos razonables. No te preocupes, ya tienes que haber visto el monto. Está bien, está bien. Alguien siempre saca ventaja en periodos de crisis, ¿no es cierto? La crisis que causó el final de mi carrera, señor Razal. Mi carrera política terminó por tu culpa. Nada puede compararse con eso. Ni con lo que le han hecho a mi hija. Melten, querida. Creo que te decidiste muy rápido. ¿Qué pasa si luego del juicio te arrepientes? Solo me arrepiento de no haber tomado la decisión a tiempo. Por favor, Meltem. Dale otra oportunidad. Si lo dejas luego de esta asquerosa calumnia. No siga, por favor. Usted sabe que eso es verdad. Perian, por favor. Meltem está muy cansada. No quiero que llore. Te voy a extrañar demasiado. Usted fue lo único positivo de todo esto. La quiero y agradezco su cariño. Por favor, dale otra oportunidad. Nunca. Ya se terminó. No la estoy acusando, señora Perian. Como su madre no podría hacer otra cosa. Tiene que defender a su hijo a pesar de todo. Yo respeto mucho su fuerza. Por favor, por favor, no llore. Solamente a usted no le tengo rencor. Créame. Soy madre como usted. Nosotros podemos entendernos. Y esa chica también tuvo madre. Hemos sufrido tanto, incluso estando desde el otro lado. Y la familia de esa pobre chica. Entendimos que no podíamos ser parte de esto porque estaríamos siendo cómplices. Perian, no presione más a Meltem. Se lo ruego de todo corazón como madre. Bien. Está bien. Está bien, si eso es lo que quieres. No es porque yo lo quiero. Es porque es la forma en que tiene que ser. Sí, tienes razón. No tiene sentido discutirlo una y otra vez. Podemos encontrarnos en la compañía mañana a las dos de la tarde. Podemos recuperar sus acciones, bueno, de la misma forma en que se las entregamos. Asegúrate de que todo esté listo. No queremos que esto se extienda. De acuerdo, de acuerdo. Bien. Los dijes. Bien. No queremos que esto se extiende nuestra tierra.